¡Hola! ¿Qué tal amigas? Yo soy Miriam y una vez más les doy la bienvenida aquí entre amigas. Hoy estaremos haciendo un rico, pero bueno, riquísimo, delicioso queso fresco casero. Así que si quieres ver cómo hacemos esta receta, pues quédate conmigo. Solo necesitaremos un galón de leche, un cuarto de taza de vinagre de manzana y el jugo de un limón. Esta leche yo la saqué hace un par de horas para que se pusiera a temperatura ambiente. Esto nos ayudará a acelerar un poco el proceso de cocción. Bueno, la voy a poner en una olla lo suficientemente grande donde quepa muy bien toda la leche. Entonces agrego el cuarto de taza de manzana, de vinagre de manzana y el jugo de limón. Enseguida notarán que la leche se empieza a cortar. Bueno, ahora sí, vamos a ponerla en la estufa. Yo la voy a poner entre el número 6 y 7 más o menos y le llevo 35 minutos a mi estufa calentar la leche al punto en el cual yo la quería. Es importante mencionar que la leche debe de ser del tapón rojo, o sea, leche entera. Como pueden ver, cada vez se corta más la leche. Aquí lo único que hay que hacer es tener paciencia y cuidarla para que cuando llegue al punto del hervor, le apaguemos inmediatamente para que no se nos derrame. Cuando veo que se empieza a elevar, le apago inmediatamente y la voy a quebrar con una cuchara, voy a quebrar la cuajada y la voy a retirar inmediatamente del fuego para que no siga hirviendo. Una vez que la retiro del fuego, la voy a dejar ahí reposando unos 5 o 10 minutos para que se separe el suero de la cuajada. Mientras tanto voy a preparar una olla lo suficientemente profunda para poner una coladera y una servilleta que me va a ayudar a colar la cuajada. Esto tiene que ser pues muy limpio, ya sabemos, ¿verdad? Que todo bien lavadito, muy limpiecito todo. Y vamos a vaciar la cuajada. La coladera nos ayuda mucho para que podamos hacer esta separación muy bien sin riesgo de quemarnos. Yo lo voy a dejar aquí escurriendo, pero como pueden ver que fácil es, ya lo pudiéramos empezar a exprimir. Pero yo prefiero dejarlo así un ratito porque la verdad sí está muy caliente y pues no quiero correr el riesgo de quemarme. Lo voy a dejar ahí unos 10-15 minutos que se oreen nada más para poderlo trabajar con más seguridad. Pasado ese tiempecito, pues ahora sí, miren, ya lo podemos exprimir muy fácilmente con las manos. Inclusive me apoyo de la coladera para poderlo exprimir mejor. Entre más seco lo dejemos más exprimido, eso nos va a ayudar a que el queso tenga una mejor consistencia una vez que ya está terminado. Aquí lo estoy vaciando ya en un moldecito para empezar a romper esta cuajada y le voy a agregar solamente media cucharadita de sal. Yo no quiero que me quede muy salado. Y ahora, como yo no tengo un molino como en el rancho, como antes se acostumbraba, yo tengo un procesador de alimentos, voy a empezar a poner esta cuajada en el procesador. Les recomiendo que hagan este paso porque esta es la diferencia entre que solo hagamos una cuajada a que hagamos un queso. Y así lo voy vaciando y lo voy pulsando en el número uno para que se muela un poco, pero pues sin que se nos haga un batidillo, ¿verdad? Pues esto solamente es una sugerencia de mi parte, si quieren usar este procesador, yo tratando de simular el molinito del rancho, ¿verdad? Pero pues si no lo tenemos, pues con las manitas, como podamos, lo importante es obtener el resultado deseado. Y ahorita prácticamente vamos a ir al siguiente paso que es vamos a amasar, vamos a poner un poquito nuestras migajitas juntas para que no se desparrame, para que no se nos tire por toda la mesa. Si ustedes lo quieren hacer dentro de la charola, está bien, yo me quise apoyar un poquito de aquí de mi mesa que está limpia, completamente limpia la superficie. Y le voy a dar una amasadita como si fuera una masa de pan, algo así. Ustedes pueden ver que ya empieza a tomar forma, si ustedes no quieren dar totalmente la forma con la mano, lo pueden hacer. Como yo quiero que me quede un poquito más uniforme, lo estoy metiendo en este platito, solamente presionando muy bien para que agarre la forma del molde. En las orillas trato de presionar, pero como para adentro, para que no se pegue exactamente y lo pueda sacar fácilmente. Como pueden ver aquí, prácticamente ya, esto ya está listo. Lo que voy a hacer nada más que le voy a dar un poquito más de moldura con mis manos y lo ideal es de que lo pongamos a refrigerar. Yo lo pongo toda la noche, pero la verdad, si ustedes lo quieren comer ya así, pues lo pueden comer, está listo para comer. Realmente, ahorita está tibio. Como lo hemos estado trabajando, pues todavía está como calientito, pero ya está listo para comer. La recomendación de ponerlo en el refri es más que nada para que agarre más consistencia y pues que estamos acostumbrados a comer el quesito pues frío, ¿verdad? Pero aquí está, amigas, wow, qué excelente queso casero. Bueno, pues ya estoy lista para probar este queso. La verdad, no me puedo esperar hasta mañana. Lo voy a dejar oreando como que era toda la noche en el refri, pero pues sí lo tengo que probar ahorita. Con ustedes, este delicioso queso fresco. Lo siento, no me pude esperar. Delicioso, cremoso, perfecto. Espero que les haya gustado la receta y que la hagan. No olviden que estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Ustedes pueden seguirnos en todas estas páginas, nos pueden dar like y se pueden suscribir para seguir viendo más recetas como estas. Si quieres alguna sugerencia, déjanosla en los comentarios. Y no te olvides de compartir y suscribirte. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.